MÉXICO De conformidad con la Constitución y las leyes, he decidido invitar al Graal. Luis Centésimo. Sandoval para ser secretario de la Defensa Nacional. www.hatps.com.co.9osx9.9.9 Reconozco en él su lealtad a la patria. Agradezco la colaboración del actual Graal. Secretario Salvador Cienfuegos. Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, 22 de octubre de 2018. De conformidad con la Constitución y las leyes, he decidido invitar al Graal. Luis Centésimo. Sandoval para ser secretario de Defensa Nacional, escribió AMLO. El Graal Sandoval Rodríguez es licenciado en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, y curso de Mando y Estado Mayor General, maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, en el Colegio de Defensa Nacional. López Obrador también reconoció la lealtad del actual titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Quién es Sandoval Rodríguez? Luis Cresencio Sandoval Rodríguez nació en Ensenada, Baja California el 7 de febrero de 1960. Tras concluir el bachillerato, estudió en el heroico Colegio Militar donde concluyó su formación de oficial del Ejército. Es licenciado en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, y curso de Mando y Estado Mayor General. También cursó una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional. Ha sido galardonado con las distinciones a la perseverancia extraordinaria, especial, de primera a quinta clase, la Legión de Honor, Servicios Distinguidos y Distinción Militar. Cuenta con reconocimientos internacionales como la condecoración por Servicios Distinguido otorgada por el Ejército de Estados Unidos, así como la Legión de Honor del Ejército de la República de Francia. Secretario de Marina El presidente electo también anunció hoy la designación de José Rafael Ojeda Durán como el próximo secretario de Marina. José Rafael Ojeda Durán actualmente es inspector y contralor general de Marina. Nació el 3 de febrero de 1954 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Cuenta con amplia formación profesional conformada por diversos estudios de posgrado, entre los que destacan la especialidad de mando naval, y las maestrías en Administración Naval y en Seguridad Nacional, efectuadas en el Centro de Estudios Superiores Navales. Guión información de LópezDoriga.com y Aristeguinoticias.com